Es una de las mayores y más potentes empresas de Navarra y su futuro está en el aire, no porque lo digan los sindicatos que defienden a los trabajadores ni los vecinos del entorno que también están preocupados. Lo dice también la propia dirección de la planta de Ola Zagutía. La verdad es que no lo sé, la verdad es que es incierto, todo es incierto, nosotros seguimos trabajando, tenemos que seguir haciendo, optimizando cada día, todavía no hay nada sobre la mesa, pero obviamente nosotros somos unos candidatos a cerrar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Creciente preocupación en el entorno del gigante cementero de la Barranca Navarra, ni siquiera la dirección sabe qué futuro le espera a la fábrica, porque el grupo, por lo que parece, no ha comunicado sus intenciones. Enseguida entramos en el detalle, si miramos a la dependencia, ojo, porque Navarra tendrá 5 millones de euros menos para atender a quienes necesitan ayuda. Dificilmente podemos estar defendiendo una ley, difícilmente podemos decir que vamos a atender a las personas dependientes con la misma calidad si de facto ya se han retirado 283 millones para financiar esta ley. Por tanto, nuestro rechazo. Más alquiler por parte de la iniciativa privada. El gobierno de Navarra busca la implicación de los propietarios de viviendas vacías, para que las alquilen hay 6.000 demandantes y solo unas 1.000 viviendas para ofrecer desde la iniciativa pública. Es la fotografía del agradecimiento institucional a esas familias navarras que han adoptado a niños con necesidades especiales. Solo el año pasado fueron 66 los padres que decidieron compartir su vida con estos pequeños. La adaptación buenísima y ¿qué te voy a contar después de tantos años de espera? Estos niños, si no lo hubiéramos adoptado nosotros, a Lucas lo hubiera adoptado otra familia, mientras que nosotros queríamos ser padres y él nos ha dado la oportunidad de ser padres. En deportes, la plantilla admite que ponerse como meta a la UEFA ha sido fundamental en el cambio de actitud del equipo para remontar después de la goleada en Vallecas. Los rojillos tienen objetivo y 6 partidos por delante, el primero este domingo. Lo primero que vamos a hacer es irnos hasta el Palacio de la Moncloa, porque allí está compareciendo en directo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Nos vamos hasta allí. ...tributarias que hasta ahora hemos adoptado, incluida en la regularización de activos que de manera extraordinaria está vigente desde prácticamente... Bueno, desde que se aprobó y se publicó en el botín oficial del Estado, pero por supuesto también refrentada ayer, como les recordaba, por el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes a todos. Como señalaba la vicepresidenta en su introducción, en el contexto de las reformas, no solo para dotar a nuestro país de una mayor competitividad, sino para ponerlo en condición de explotar las oportunidades... Escuchábamos al ministro Montoro en directo en el Palacio de la Moncloa, ofreciendo detalles sobre esa ley contra el fraude fiscal. Más detalles que les daremos esta noche en nuestros informativos. Y más asuntos. La fábrica de cementos Portland y Olazagutía vive momentos difíciles. Es una de las candidatas al cierre anunciada por la multinacional. Y la planta asegura que la viabilidad económica pasa por la valorización energética. Un proceso que ha levantado el debate. La planta de cementos Portland en Olazagutía vive con incertidumbre. Tras el anuncio de la empresa del futuro cierre de una de las factorías del norte, sin determinar cuál será la afectada, la planta Navarra se convierte en una seria candidata a ello. Todo es incierto. Nosotros seguimos trabajando. Tenemos que seguir haciendo, optimizando cada día. Hay cuatro fábricas en el norte. El grupo cemento Portland, Valderriba. Y hay otras dos fábricas más de otro grupo cementero. Entonces, negocio para todos no hay. Tanto Dirección como Comité de Empresa de la planta de Olazagutía creen que están en desventaja frente a las demás factorías, ya que son la única planta que no valoriza, es decir, que no utiliza residuos en vez de combustible derivado del petróleo para la obtención de energía. Algo que, aseguran, abarataría mucho los costes de producción. Sin la valorización, esta fábrica, pues, podemos pensar de que tiene poco futuro. Si no estamos al mismo nivel que el resto de cementeras y estamos cumpliendo la normativa medioambiental y el protocolo de Kioto, que es el que exige que utilicemos combustibles alternativos al coo de petróleo, pues no tenemos viabilidad económica. El cambio hacia la valorización ha traído polémica, ya que, aunque desde la empresa se asegura que es la opción menos contaminante, vecinos del valle creen que la planta se convertirá en la incineradora de Navarra, lo que conllevaría efectos perjudiciales directos a la calidad de vida del valle. Nosotros no queremos entrar en valoración de residuos, incineración, no nos importa ese debate. Nosotros lo que pasa es el tratamiento que van a recibir esos residuos. Ahí se va a quemar residuos y ahí van a salir unos contaminantes muy importantes, como son diosinas furanos. Estamos hablando ya del Comerio Estocolmo, estamos hablando de la agencia de Estudio en Cheepa, donde considera que las incineradoras son una de las fuentes más importantes de emisiones de diosinas y furanos, que son unos agentes muy cancerígenos y muy peligrosos. Lo que se está intentando implantar es lo mismo que está implantado en Europa y lo mismo que están solicitando las propias grandes coordinadoras ecologistas, y que viene derivado de una normativa europea y del protocolo de Kioto. Con lo cual lo que sabemos es que esto es una campaña de intoxicación, de tergiversación y de falsedad. El cambio hacia la valorización requiere cumplimiento de normativas y autorizaciones del gobierno, por lo que desde Cementos Porlán se está tratando de informar y convencer tanto a grupos parlamentarios como a vecinos del valle, a quienes se ha buzoneado folletos como este. A pesar de todo, a día de hoy, la empresa no sabe todavía si serán ellos los que tengan que cerrar. Y precisamente la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente visitaba las instalaciones de la factoría de Cementos Porlán en La Sacana. Lo hacían todos los grupos, a excepción de Izquierda Esquerra y Partido Popular de Navarra, quienes excusaban su presencia debido a otros compromisos. Allí se les ha detallado a los grupos parlamentarios la situación actual de la planta y qué conlleva la valorización energética. La Comisión se ha reunido con el Comité de Empresa, quien ha transmitido la posición de los trabajadores al respecto. Antes de la mencionada reunión con los empleados, los grupos parlamentarios han mostrado su posición respecto a la materia. Desde luego, nosotros apoyamos esta planta de la Zagutía, apoyamos el proyecto de revalorización, queremos que sea competitiva. Una institución tan importante como el Parlamento de Navarra está volcado con que efectivamente Porlán en Ola Zagutía pueda hacer lo mismo que Porlán en otras comunidades autónomas para que, como digo, pueda ser competitiva. Que el cumplimiento de la legislación medioambiental sea impecable y que efectivamente la autorización que el Gobierno de Navarra otorgue sea exclusivamente referente a eso, a la sustitución de materia prima por residuos, y que haya una vigilancia de que efectivamente sea eso lo que se haga y no otra cosa. A partir de ahí, insisto, pues el proyecto nosotros lo entendemos y lo vemos razonable. Lo que consideramos inaceptable, lo que consideramos que no se puede entender es que se primen determinados intereses y determinados intereses multinacionales por encima de la voluntad de todos los hombres y mujeres de la sacana. El presidente de OAGN, Félix Varia, inabogó por una ley de márgenes y etiquetado que sea beneficiosa tanto para el productor como para el consumidor. En el programa Cara a Cara de Canal 6 Navarra habló de la necesaria ley de márgenes comerciales. En la cadena alimenticia Mercadona, tras la futura implantación de esta cadena en nuestra comunidad, también habló de la modernización de las cooperativas, el apoyo al desarrollo rural, la continuación del canal de Navarra o la negociación de la reforma de la política agraria común de la PAC. Es de máxima urgencia que haya una ley de márgenes y una ley de etiquetado y que la normativa cambie. Y cambie para beneficio de los dos extremos de la cadena, tanto para nosotros los agricultores y los ganaderos como para los consumidores. Y somos fundamentales las dos partes de la cadena. Y evidentemente la distribución, que muchas veces te enseñan los números rojos, pues sí que los tienen rojos, pero hay que preguntarse si es por el margen que tiene o por las inversiones desmedidas que han hecho. El fomento del alquiler de vivienda con un millar de viviendas de patrimonio público, la gestión de la renta básica de emancipación y de la bolsa de alquiler que actualmente ofrece otras 500 de particulares, son las líneas por las que va a apostar el gobierno de Navarra. El Ejecutivo Foral hace un llamamiento para que propietarios particulares que tienen viviendas vacías las pongan a disposición del Ejecutivo. Fomentar el alquiler de vivienda, esa será la línea prioritaria en la que trabajará el gobierno. Con un millar de viviendas de patrimonio público, Fomento quiere que los propietarios particulares que tienen viviendas vacías las pongan a disposición del Ejecutivo para que éste a su vez pueda sacarlas al mercado de alquiler. La bolsa de alquiler del gobierno de Navarra está formada actualmente por 500 viviendas de propietarios particulares, cuando la demanda en Navarra es de casi 6.000 personas. Estamos trabajando en lo más urgente, como es el ampliar el número de propietarios que quieran ceder sus viviendas para ponerlas en disposición de los demandantes. Navarra como comunidad no puede y no debe permitirse la ociosidad de importantes recursos económicos ya invertidos en la construcción de viviendas y que permanecen vacías. Desde junio de 2009 se han calificado provisionalmente 41 promociones con un total de 789 viviendas protegidas en alquiler. Quedan 641 pendientes de recibir la calificación definitiva, unas viviendas que en los próximos dos años entrarán al mercado de alquiler a disposición de los demandantes. El gobierno destaca su interlocución con los promotores y el cumplimiento del convenio con las 22 entidades financieras que facilitan el crédito. Creo que la interlocución con los sectores afectados, en este caso promotor y constructor, creo que es buena. Evidentemente, no siempre los intereses concluyen. El Partido Popular ha afirmado que el departamento está trabajando con cierta improvisación. Nafarro Abay aboga por crear un banco público de vivienda en alquiler y Bildu ha lamentado que hasta ahora no se diera oportunidad de acceder a la vivienda en alquiler. En este sentido, Izquierda Esquerra ha afirmado que queda patente el fracaso del anterior gobierno en esta materia. Tenemos la impresión de que se está pecando desde el departamento de cierta improvisación en algunos casos. Sería bueno que nos planteásemos una nueva ley de vivienda porque lo que ha ocurrido es tan fuerte en el mundo de la vivienda y de inmobiliario que nos obligaría a rediseñar a nivel público la tipología y el modelo de vivienda. Nunca ha habido una opción seria de acceso a la vivienda de alquiler. A la vista de que tenemos 40.000 viviendas vacías, promover precisamente el sacar esas viviendas al alquiler y a su vez mantener, como van a ser ustedes, las ayudas a la rehabilitación. Tanto UPN como PSN han corroborado las palabras del consejero y han apostado por que el gobierno siga buscando soluciones que ayuden a la sociedad en estos momentos de crisis económica. Y en la crónica de sucesos esta mañana se producía un atropello en la avenida de Navarra de Pamplona a la altura de la Clínica Universidad de Navarra. Un hombre de 72 años ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra. Y más cosas tras los actos vandálicos registrados ayer en la zona de la Cuesta de la Reina protagonizados por menores que produjeron daños en vehículos. Hoy el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Miguel Rodríguez Garayar, ha calificado de preocupantes las últimas actitudes violentas protagonizadas por estas personas menores de edad, ya que a su entender ponen de manifiesto que algo no va mal. A su juicio, conductas como las registradas ayer y durante la jornada de huelga no pueden enmarcarse en una tendencia de degeneración de la población joven. El responsable del Instituto Navarro de la Juventud ha considerado que los jóvenes son personas que se pueden dejar llevar por la situación y algunos pueden acabar causando destrozos por la diversión del momento. En el capítulo relacionado con el terrorismo, los presos de ETA respaldan la nueva política emprendida por la izquierda de la ley. Y piden diálogo al gobierno. Cuando fue detenido en 2004, junto a su pareja, la también dirigente de la banda Soledad y Paraguirre, Amboto, Miquel Ancha ocultaba desde misiles a documentos donde planificaba la derrota del Estado español y se veía en 2014 gobernando Euskal Herria. Desde entonces, las cosas han cambiado y mucho. Esa pareja, junto a otros destacados miembros de ETA, como Lara Guridi y Belén Eües, son ahora los nuevos portavoces del colectivo de presos e etarras, el EPKK. Lejos de sus anteriores planteamientos, todos ellos han mostrado ahora su respaldo a la nueva política emprendida por la izquierda abertzale, en la que rechazan la violencia. Lo han hecho en una entrevista publicada hoy en los diarios Gara y Berría. También piden dialogar con el gobierno. Ni hemos negociado ni vamos a negociar con una organización terrorista y, por supuesto, no tenemos nada que negociar. Diversas fuentes consultadas destacan que el mensaje de los terroristas ha cambiado. Desaparecen las amenazas veladas y las exigencias independentistas. Ahora, la moneda de cambio es otra. Paz por presos. El gobierno de Navarra ha criticado a través de la consejera de Política Social, Elena Torres, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de retirar 283 millones de euros dirigidos a las comunidades autónomas para financiar la ley de dependencia. Este recorte supondrá en la práctica que la comunidad foral deje de percibir 5 millones de euros del Estado para esta materia. La consejera de Política Social ha manifestado su intención de estudiar jurídicamente la decisión del Ejecutivo Central. Elena Torres ha expresado su rechazo total al recorte en dependencia, que supondrá que Navarra deje de recibir del Estado 5 millones de euros. El descontento de las formas de actuar del gobierno, por lo que han tomado decisiones de una ley tan importante como es la ley de la dependencia, que afectan a la columna vertebral. Difícilmente podemos estar defendiendo una ley, difícilmente podemos decir que vamos a atender a las personas dependientes con la misma calidad si de facto ya se han retirado 283 millones para financiar esta ley. Por tanto, nuestro rechazo... Torres ha destacado que pese al anuncio del gobierno de España, Navarra hará un esfuerzo para seguir como hasta ahora y no reducirá durante este año su atención a las personas dependientes. Nosotros tenemos unas atenciones superiores con unas cuantías muy superiores, por tanto, en ese dilema estamos. Desde luego, nosotros en estos momentos, debido a nuestras competencias, no queremos reducir nada de las prestaciones y atenciones que tenemos a las personas dependientes en nuestra comunidad. Navarra no recibirá aportación del Estado para la atención a dependientes de grado 2, pero Torres ha asegurado que en nuestra comunidad sí que se van a atender. Navarra, además, estando en contra de esa medida, la va a aplicar aquí, y por todo tanto, nosotros vamos a seguir atendiendo a los dependientes moderados 2, costeándolo con recursos económicos. La consejera ha defendido que Navarra es la comunidad con mejor trato a las personas dependientes. Y hoy en el Salón del Trono ha habido una recepción muy especial, la de las familias adoptantes de menores con necesidades especiales, un perfil que crece en nuestra comunidad. En 2011 hubo en Navarra 66 adopciones de este tipo. Su historia se define con una palabra, generosidad. La generosidad de abrir las puertas de su casa y de su vida a niños y niñas con necesidades especiales. Pero ellos no lo sienten así. Reivindican su estatus de padres y madres normales que han querido formar una familia. Una familia como la de Marisol, José Luis y Lucas. Lucas tiene 16 meses y es del sur de China. Tiene labio leporino y fisura palatina y hoy es un niño feliz. Igual que sus padres, que tras una larga espera disfrutan de él. Una adaptación buenísima y que te voy a contar después de tantos años de espera. Te da miedo que aunque tengan labio leporino, aunque te mandan informes médicos de China, que sean fiables del todo, el que pueda tener alguna otra cosa más. Pero bueno, una vez que decides y que lo aceptas, dices a por todas. Y todas estas familias tienen una cosa muy clara. Los valientes no son ellos, sino los pequeños. Estos niños, si no lo hubiéramos adoptado nosotros, a Lucas lo hubiera adoptado otra familia. Mientras que nosotros queríamos ser padres y él nos ha dado la oportunidad de ser padres. Y es tan buena su experiencia que ya están pensando en repetir. Quieren volver a China para adoptar otro niño o niña. Ellos son solo un ejemplo. Todas estas familias han recibido hoy el reconocimiento del gobierno de Navarra. Es un acto de solidaridad porque la adopción ya de por sí es generosa. Pero siempre cuando se habla de adopción están pensando en un niño menor sin ningún tipo de problemas. Y en este caso estamos hablando de niños menores que tienen necesidades especiales. Y que por tanto requieren más y cabe de cuidados de hogares y de familias. La mayoría vienen de Rusia, China, Vietnam, Brasil o Colombia. Son niños y niñas que necesitan una atención especial y que tienen derecho a tener una familia y una vida digna. Eso es lo que han encontrado en Navarra. Familias que como todas tendrán que apretarse el cinturón. Hoy hemos conocido el IPC que ha subido un 0,7% en Navarra en marzo en relación al mes anterior. Y la tasa interanual se ha situado en el 2,1%, tres décimas menos que en el mes de febrero. Los precios han subido principalmente en Navarra en marzo en vestido y calzado. Y transporte en lo que va de año. Los precios registraron una bajada del 0,5%. En el conjunto nacional el IPC subió también un 0,7% el mes de marzo. Entre otras cosas por el encarecimiento de las gasolinas y del vestido y el calzado. Pero situó su tasa interanual en el 1,9%, una décima inferior a la de febrero. Y la más baja desde agosto del año 2010. El gobierno de Navarra ha habilitado 27.138 permisos para pescar trucha en la región Salmonícola Superior. Lo que supone 570 más que en el año 2011. La pesca de trucha en esta zona comenzará el 1 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio. Para pescar será necesario contar con una licencia de pesca en vigor y con un permiso de pesca. En esta temporada de 2012 se podrá pescar en la cuenca del Esca-Salazar tras la veda del año anterior. Y sobre la tipología de pesca, el gobierno de Navarra ha triplicado los kilómetros de río destinados a captura y a suelta. Sí, aquí es bueno también. Vamos ya con los deportes. El desastre de Vallecas se pudo deber a que no se había marcado de forma clara ese objetivo europeo. De hecho, la reacción ha llegado cuando el técnico ha salido a marcar la competición europea como la meta de Osasuna. Y la plantilla ha recibido el mensaje y se ha puesto las pilas. Porque lo de Vallecas llegó en parte porque el equipo estaba inmerso en un viaje sin rumbo fijo. Ahora la brújula marca Europa y a ellos se han puesto todos. Tienes que tener ese estímulo real de decir, como decimos ahora, vamos a por Europa, ¿no? Vamos a meternos y luego nos meteremos o no. Pero vamos a por ello. Porque si no tienes ese estímulo real en cada partido, si empieza el minuto 3 y se te tuerce, es muy difícil levantarlo. Lo bueno de ser Osasuna en estos casos es que la lucha por Europa es un premio una vez conseguido el objetivo primordial. Y saben que juegan con menos presión que otros conjuntos con la UEFA como meta ineludible. Es nuestro objetivo, ¿no? Sin la necesidad ni la presión de tener que conseguirlo sí o sí. Pero sí con la ilusión y con las ganas de pelearlo porque está ahí. El Sevilla es el que más cerca está de los rojillos. Pero acechan otros conjuntos de gran potencial como el Atlético, el Atlético y el Español. Y se abre la banca de posibilidades para Levante, para nosotros, para el Getafe, para el Español. Tenemos equipos que lo estamos haciendo bien todos y ahí están los puntos y la clasificación, ¿no? Así que no sé cuál será el rival a batir y esperemos que seamos nosotros, ¿no? Nikunam y Marbertrán, dos jugadores con molestias, han trabajado con el grupo aunque de momento no han recibido el alta médica. Mañana será la última oportunidad de valorar a ambos. Y el rival Dios Osuna está cerca de conseguir el objetivo de la permanencia. Y Alan la podría lograr si vence a los rojillos este domingo. El Betis en su estadio ha ganado seis partidos, ha empatado cinco y ha perdido otros cinco. Ha conseguido 23 goles y ha encajado 21. Con Betim3, 23 puntos conseguidos en el Villamarín. Es uno de los equipos menos solventes en casa. La jornada de primera que comenzó el martes con el partido de Osasuna finalizó anoche. Los resultados que habían acompañado se torcieron con esa victoria del Sevilla en su estadio. Los hispalenses se acercan a un punto de los rojillos y se convierten en el rival más peligroso en la lucha por la UEFA. La jornada ha dejado casi desahuciados a los de la parte baja. Ganó el Villarreal y perdieron el Racing y el Zaragoza, por lo que la salvación para estos equipos se queda a siete puntos. Estos resultados suponen un alivio para la mayoría de los equipos de la parte media baja de la tabla, que ven mucho más cerca a su objetivo. Sin solución de continuidad, la siguiente jornada ya la tenemos encima y arranca mañana. Sobre la delicada situación de los equipos de fútbol, como los que acabamos de repasar, habló ayer el presidente del Consejo Superior de Deportes. Miguel Cardenal mantuvo una charla distendida en la Universidad de Navarra con presidentes de federaciones, representantes de los principales equipos deportivos y con diferentes deportistas navarros. Además de hablar del descenso de subvenciones a las federaciones, dijo que la deuda de los clubes de fútbol no solo no crecerá, sino que disminuirá. Asimismo, Cardenal recordó que los clubes no pueden tener privilegios fiscales. El presidente del Consejo Superior de Deportes, exalumno y exprofesor de la Universidad de Navarra, aprovechó esta visita a Pamplona para acudir a la presentación del Campeonato del Mundo de Trinquete, que va a acoger Pamplona a finales de verano y además visitó las obras de la Navarra Arena. La primera jornada de la Copa de la Reina nos deja las semifinales en las que participará Asfichaco. Las de Ambros deberán enfrentarse al conjunto del Mar Alicante. El partido de las Amarillas será mañana a las 8 de la tarde y será ofrecido en directo aquí, en Canal 6 Navarra. Mar Alicante y Asfichaco protagonizan una semifinal entre los equipos que han conseguido la victoria más apretada y más amplia de la competición. El Asfichaco venció sin posibilidad de apelación al Mar Sagunto, en un encuentro donde demostraron un gran momento de informa. La efectividad de Begoña, de Cármen o de Barbosa, unida a la fortaleza defensiva del equipo, fueron las claves en la amplia victoria. Pasadas las vacaciones de Semana Santa, vuelve la totalidad de las actividades deportivas y la agenda está repleta de acontecimientos. Vamos con el repaso que nos depara. Mucho balón mano, fútbol sala o pelota. La jornada deportiva arranca en el frontón Labrit con la disputa de uno de los partidos de semifinales del Parejas. Se verán las caras Titín y Merino, un dúo con billete para la gran final contra otro que ya no tiene ninguna posibilidad de estar en ese encuentro. Partido fundamental el que debe disputar el Ríos Renovables en la cancha del Marfil Santa Coloma. Los riberos están disputando una final detrás de otra y aunque puntúan, lo que necesitan de verdad son más victorias y menos empates en este decisivo tramo final de la Liga. El Elbetia Naitasuna retoma la Liga con un difícil compromiso ante el Caja 3 Aragón. Los Maños son el quinto clasificado y rival temible en su pabellón. El mayor contratiempo en las filas del Elbetia es la ausencia a última hora del portero Matías Suiz, uno de los jugadores más en forma, por el problema que arrastra en uno de sus ojos al recibir un fuerte golpe hace varias semanas. El Amaya Sport San Antonio, por su parte, recibe en el Universitario Alnaturhaus La Rioja a partir de las 8. Los visitantes se han convertido en un rival directo al que tratarán de doblegar para defender el octavo puesto que actualmente ocupan. Para este duelo de rivalidad, APC Chea tendrá dos bajas. Tiempo fresco y revuelto hoy viernes con algo de lluvia, sobre todo al norte de Navarra. Vamos a conocer ya las previsiones meteorológicas. Ocho días de oro en El Corte Inglés. Muy nuboso o cubierto en Galicia, Cantábrico y sierras del sureste peninsular con precipitaciones moderadas, localmente fuertes o persistentes y ocasionalmente con tormenta. Nuboso o muy nuboso en el resto de la península con precipitaciones débiles a moderadas, salvo en el litoral mediterráneo. En la zona norte y noreste, muy nuboso o cubierto con lluvias y chubascos débiles a moderados, de nieve en torno a los 1.200 metros bajando la cota hasta unos 900 al final del día. En el este y sur, nubosidad con algunas lluvias y chubascos más probables, cuanto más al norte y a partir del mediodía. En la zona occidental y centro, cielos grises con lluvias y chubascos de nieve alrededor de los 1.200 metros al comienzo del día, bajando a los 900 al final del mismo. Las temperaturas sin grandes cambios, los vientos por la mañana flojos, variables fijándose del norte y arreciando por la tarde y noche. Para mañana y el domingo esperamos tiempo fresco y lluvioso con frío y ambiente desapacible sobre todo el domingo. 8 días de oro en El Corte Inglés El champú que habitualmente se usa para el aseo de los caballos se ha puesto de moda para el consumo humano. Aunque son muchos quienes lo compran en tiendas especializadas, existen en las peluquerías, versiones de este champú pero adaptadas al cuero cabellido humano. Al parecer, da brillo y fuerza al pelo. ¿Usted se lavaría el pelo con champú para caballos? No, yo no lo he usado. ¿Ya no? Hombre, no. Es que no me gusta tampoco. Pues no lo sé. Sí, Omegaros, siempre que sea para que el cabello esté más sano, sí. Pues no sería el único porque de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el uso en personas del champú que tradicionalmente se usaba para dar brillo y fortaleza a las crines de los caballos. Las tiendas especializadas en material equino nos cuentan que esta moda va a más, aunque ellos recuerdan que este champú es específico para estos animales. Nosotros no lo recomendamos porque puede haber una persona que tenga alguna piel sensible o alguna cosa así que le pueda afectar. Entonces nosotros sí comentamos que no está destinado para las personas, pero bueno, ya la gente que lo ha consumido antes se lo sigue llevando. Su precio ronda los 15 euros y hay que tener cuidado al aplicarlo, ya que no debe rociarse por el cuerpo. Y que sí que hay que tener cuidado, si es que estas propiedades de la biotina son reales, pues de no aplicarlo en otras zonas del cuerpo donde haya vello o cabello, porque si se fortalece o crece, pues no sería muy adecuado. Las virtudes de la biotina, la vitamina que lleva este champú, han hecho que las peluquerías también se hayan apuntado a esta moda, aunque con un champú adaptado al cuero cabelludo de las personas. Ha salido a la venta porque se usaban las personas entre caballos, pero no a todo el mundo les sentaba bien, creaba tipo de escamaciones y tal, entonces han sacado para el pH de personas para así poder usarlo a todo el mundo. Lo que te hace es potenciar el crecimiento y dar mucho brillo hidratándolo y reconstruyendo la totalidad del pelo. Ya sea el original para caballos o la versión humana, lo cierto es que cada día son más los que se apuntan a la moda de este champú para lucir un pelo tan bonito como una crin de caballo. De Sarkozy a la batalla del fin del mundo, la cartelera de este fin de semana estrena películas para todos los gustos. Cuando fue detenido en 2004 junto a su pareja, la también dirigente de la banda Soledad y Paraguirre, Ambot. Bueno, tenemos problemas para ofrecerles esta información, vamos con más cosas. Este domingo tienen una cita con el flamenco en la Catedral de Pamplona. El templo será el escenario donde se ofrecerá un requiem flamenco en honor a Sabicas, dentro de esos actos del centenario de su nacimiento, que estará a cargo de Paco Suárez, el director de la Orquesta Sinfónica Europea, especializado en música coral y religiosa. Estará acompañado por el grupo Matipén y por artistas flamencos de Navarra, como José Jiménez Selín, Pedro Jiménez Lele o Rafael Borja. Pasar un día que se recuerde, que se recuerde esta misa flamenca, que se recuerde este momento y la magia que encontremos en la Catedral de Pamplona, esa catedral que es mágica, esa magia que se va a dar, donde todas las partes de la sociedad navarra, entre ellos los gitanos navarros y toda la sociedad, estemos juntos, estemos en armonía y que eso se traslade para todos los días, que sea un antes y un después y que esa magia esté durante todo el 2012 y todos los años. Este fin de semana se cumple un aniversario muy especial. Mañana será cuando se cumplan esos 100 años del trágico hundimiento del Titanic. Desde entonces han ocurrido muchas catástrofes o accidentes marítimos, pero pocos han despertado tanta curiosidad, misterio y atracción como este hundimiento. Minutos antes de esa medianoche, del 14 al 15 de abril de 1912, el casco del insumergible se rasgaba con un iceberg para demostrar, tristemente, que no era eso, insumergible. Novelas, películas, exposiciones y documentales siguen intentando dar a conocer las causas y las sensaciones de aquel hundimiento del buque estrella de la compañía White Star. Barco portento de la tecnología de entonces que nunca llegó a puerto. 1.500 personas se hundieron con él y jamás llegaron a su destino. Y ahora sí, vamos a repasar los estrenos de la cartelera de cara al fin de semana. Palabras de visionario. Debes renovar la política, descuartizarle. Cinco años después, a Sarkozy no hace ninguna falta presentarlo. No te vayas así sin pensarlo. La extensión de uno de los hombres que maneja el mundo, pero que fue incapaz de manejar su matrimonio. Un tío que no conserva a su mujer, ¿cómo quieres que conserve a Francia? Tu peor enemigo eres tú mismo. El director de Canino vuelve a congelarnos los sentidos. Una historia perturbadora en la que varios personajes se hacen pasar por personas fallecidas que contratan los propios familiares del difunto. Quien prefiera puro entretenimiento a esta batalla naval no le va a defraudar. 200 millones de dólares para llevar al cine el famoso juego de mesa, hundir la flota. A bordo de las naves enemigas, alienígenas. Atentos porque participa en el juego Rihanna. En un escenario más reducido y claustrofóbico, David Trueba ha encerrado a José Sacristán y María Valverde. Dos generaciones que enfrentarán su manera de ver la vida. El cine puede ser una buena opción para este fin de semana. Lo importante es que lo disfruten. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!